La mañana del 31 de agosto realizaron el curso-taller Escucha Empática, bases de enfoque cerrado de la persona, en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para generar una mejor comunicación y una mejor forma de relacionarse interpersonalmente, con mayor responsabilidad en algún conflicto y decir las cosas de una mejor manera. Andrea Álvarez Sánchez, licenciada en Desarrollo Humano y facilitadora del curso, explicó que interactuar, relacionarnos y comunicarnos con personas nos resulta difícil porque creemos que el problema está en la otra persona y que no hay forma de cambiar esa situación. De ahí, la necesidad de entender la teoría psicoanalista de Carl Rogers y la comprensión empática.